Contigo me la paso bien Eres mi corto final, no ha pasado tanto tiempo y quiero continuar Estando con ella te extrañe también Y solo te quiero pa' pasarla bien Ódiame si tu descubres que siento por ti Recuerda nunca te prometí Ódiame si tu descubres que siento por ti Recuerda nunca te prometí Contigo me la paso bien, pero con mi izquierda más Tocándome la guitarra no te va a gustar Aunque a veces te pienso Y otras veces ni me acuerdo que te tengo aquí Ódiame si tu descubres que siento por ti Recuerda nunca te prometí Ódiame si tu descubres que siento por ti Recuerda nunca te prometí Recuerda nunca te prometí Córdame si pudiera quererte Cambiarían tantas cosas, dejemos así Cobiame si tú descubres que siento por ti Recuerda nunca te prometí Cobiame si tú descubres que siento por ti Recuerda nunca te prometí No te prometí, siempre sigo así